Hoy que te encontré, el amor que te tengo lo siento crecer A tus ojos amadas los quiero mirar, ellos también me dicen que me quieren más A tus ojos amadas los quiero mirar, ellos también me dicen que me quieren más Entrégame tu beso y todo color, que a mi me puede ser lo mismo que vos Nunca Gracias Gracias Gracias